Susana Martinengo, la secretaria de Mauricio Macri, está detenida. Se prendió fuego los abrojos. Jorge Horacio Saez, Susana Mabel Martinengo, Leandro César Araque, Emilio Federico Mata. ¿Quién era este? Era uno de los espías que estaba también dentro del grupo de los Super Mario Bros, al que definían como el especialista en informática. ¿Quién más? Gato que estoy temblando. María Mercedes Funes Silva. Mechi, la famosa Mechi. ¿Quién era esa? Esa que hace poco presentó una carta ante la Comisión Bicameral, donde daba algunos indicios también de cómo era la estructura del espionaje ilegal, y donde decía que las máximas autoridades de la AFI eran las que daban las órdenes. El marido de ella es el que manejó el auto en donde se llevaron del aeropuerto de San Fernando a Báez, a Lázaro Báez, porque ahí también actuó la bandita esta de Super Mario Bros. Pero bueno, no me quiero desviar. ¿Quién más? El otro importante de la lista es Diego Dalmau Pereira. También fue jefe de Controinteligencia, fue quien fue reemplazado después por Martín Coste, que fue el que declaró que nosotros contamos hace un rato no más. Dalmau Pereira después se fue a Chile. Lo ubicaron en Chile cuando, supuestamente, él lo que decía era que estaba en contra de los trabajos que estaba realizando Alan Ruiz. Ese es el que intentó hacer el operativo Morsa con Ibar Pérez Corradi y fracasó. Exactamente. En la lista que yo te mandé, Gato, no está, pero me dicen que Alan Ruiz también va a quedar detenido en el marco de este expediente. Ah, pero ya está detenido. Ya está detenido en el marco de la otra causa, exactamente. Después, los demás nombres son nombres que todavía no trascendieron, de ex espías, que no se conocen porque no declararon ante la bicameral y tampoco estaban todavía circulando sus nombres, como el de Dayana Valdazarre, es una persona que la invocaron mucho en la comisión bicameral. Y bueno, los demás son nombres menores, pero como bien decías al principio, Gato, el nombre principal de esta lista es el de Susana Mabel Martinengo, ex directora de documentación presidencial, la mujer que recibió al menos 12 veces en Casa Rosada a algunos de los espías, a quien le llegaban los informes, y recordemos que nosotros contamos que los espías decían que ella les daba el visto bueno cuando había alguna información que podía interesarle más arriba, como hacía en referencia supuestamente a Mauricio Macri, y por otro lado los derivaba a Alex Campbell en la provincia de Buenos Aires cuando creía que alguna información podía ser de utilidad para lo que era el gobierno de María Eugenia Vidal. Pero perdóname, Ariel, si Susana Martínengo terminó complicada, ¿eso significa que Alex Campbell también puede terminar con alguna medida parecida? Porque, digamos, cumplían las funciones parecidas, y Nieto también. Y Nieto, Nieto. A ver, sí, en cuanto a Alex Campbell me dicen que también está en una situación complicada, no está en la lista de detenidos, hay que aclararlo, y Nieto está menos complicado que Martínengo por un hecho puntual. Martínengo era muy amiga, muy conocida de estas personas. A Nieto no se le encuentran por ahora en relaciones directas. Pero Martínengo tenía encuentros en Casa Rosada, los espías contaron que salían a almorzar con ella, que pasaban grandes charlas, mucho tiempo juntos, y a ella le remitían toda la información. Ella está más involucrada porque aparece con chats, aparece hablando, tienen los registros de Casa Rosada, hay mucha información que a ella la deja en el foco de la tormenta. Después habrá que ver qué es lo que pasa con Nieto, que ella decía que le daba los informes a él para que él luego los remitiera al presidente de aquel entonces, Mauricio Macri. Bueno, la verdad que es muy complicada la situación de Mauricio Macri, minuto a minuto se complica. Ni hablar Gustavo Arribas y Silvia Madjalani, ¿no? Gustavo Arribas y Silvia Madjalani. Por eso cobra importancia esta reunión de la mesa, que ya preveían venirse todo esto. Y hay que estar atentos, porque estos muchachos van a una contraofensiva, ¿eh? Sí, sí, va a haber mucha contraofensiva política para tapar esto. Por eso yo digo que el gobierno tiene que estar con mucha tensión. El gobierno tiene que estar con mucha tensión. El gobierno no se tiene que dormir. El gobierno no se tiene que dormir, porque tienen un poder residual muy grande todavía. Justo hay en línea alguien que de todo esto sabe bastante. El diputado nacional Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Buen día. Un gusto. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, Eduardo. Estamos hablando, ya hay 14 detenidos, entre ellos Susana Martinengo y los ex espías, Araque Saez Ruiz, en esta causa de espionaje ilegal. Bueno, se ve que habrá acumulado mucha prueba el juez, porque el juez tiene una visión muy distinta de la de Bonadio, no era un juez de detener para después buscar la prueba, ¿no? Muchos le venían diciendo, le venían criticando eso. Y bueno, parece que ayer Nieto, que es el secretario privadísimo de Macri, quiso hacer desaparecer pruebas. Empezaron a ver de que estaban queriendo borrar las pruebas, ¿no? Claro. Pero bueno, al menos en los agentes, esto nosotros hemos visto prueba concluyente, concluyente, ¿no? Porque acá hay dos cuestiones, Eduardo, que me parece muy importante remarcar. Por un lado, toda la investigación judicial del juez Villena y de otro juzgado, ¿no? No nos olvidemos que hay como... De Augé, también en Loma de Zamora. Hay como 10 investigaciones por espionaje ilegal en distintos juzgados. Pero ustedes, en la bicameral, también han recibido testimonios importantes que se sumará después también a causas judiciales, ¿no? Bueno, por supuesto, por supuesto. Nosotros le mandamos todo al juez las declaraciones que se van tomando. Pero yo les digo, muchachos, va a ser difícil que tapen el sol con las manos, ¿no? Basta ver el... Yo siempre hago la comparación del 2009 y el día de hoy. O sea, cuando espiaron a Sandra Macri no es distinto de cuando espían a Florencio Macri. Los que cambiaron son los agentes. El que los manda a hacer es el mismo. Y hoy está Nieto, no sé si en el 2009 estaba Nieto. Sí, seguro en el 2009 estaba Ciro James y estaba el Fino Palacio. Hoy el Fino Palacio creo que murió. Pero están arriba C. Magdalena ejecutando esas decisiones. Por eso me parece que todos los caminos convergen en Roma, ¿eh? Aparecerá el emperador, no tengo ninguna duda. Y, pero está clarísimo. Está clarísimo, ¿no? No conocían a Susana Martínez, aparece por todos lados dando reportajes a Susana Martínez con lo bien que se lleva con Mauricio Macri, con Fernando de Andrés y con Marcos Peña, ¿no? Eduardo, ustedes no tuvieron a Saez declarando, ¿no?, en la comisión. Sí, sí. Porque él está detenido... Fue el que mejor no mintió. Bueno, el que mejor mintió, pero también mostró alguna intención por ahí de que, como de negociar o algo así, o de que podría convertirse en arrepentido. No sé qué. Germano, Germano, es el mayor decepcionado de ellos, ¿no? Porque Germano, hay que hacerle un... Daniel Germano es un gran abogado. Él desde febrero me venía contando la... Todo lo que está pasando ahora, Germano, había tomado contacto por la defensa de Hugo y de Pablo Moyano con este Melo, que resultó ser el más delincuente o tan delincuente como esto, porque me contaba Daniel Germano ayer que mientras... Que comprobó ahora cuando fue a... El juez lo cita para ver las pruebas que hay contra Pablo y Hugo Moyano, mientras Melo le contaba cosas a él, ¿no? Este, le seguía haciendo... Seguía operándolo en contra a Pablo y Hugo Moyano. O sea, como que hasta era una cuota de perversión, ¿no? Ah, lo de Melo, entonces, es una gran trampa la denuncia que hace en su momento y demás. Pregúntenle a Daniel Germano, que está cerca de conseguir un dato fundamental que es quién dentro del consejo directivo de Hugo Moyano articulaba con Macri para sacarlo a Hugo y a Pablo Moyano. Está muy cerca de eso. Y, bueno, digo, la verdad que uno venía escuchando y no pensaba que era tan fuerte la realidad porque la multiplicó por mucho a la realidad de lo que me venía contando Daniel Germano. Este, todos estos nombres que aparecieron, menos Martinengo, que la verdad que no la tenía, y Nieto, todos estos nombres a mí ya me retumbaban en los oídos de febrero, marzo, de parte de Daniel Germano. Martinengo creo que fueron Araque y... Sí, Isáez, Isáez. Isáez, los que dijeron que iban a lo de... A la Casa Rosada, a la Casa Rosada. No, no, porque todo empezó con una muy buena pregunta de, creo que fue de Leopoldo Moró, que le preguntó para quién hacían los informes que ellos hacían. Y entonces ellos dijeron, algunos iban dirigidos a Alan Ruiz, nosotros buscando a ver si había informes para Magdalena y para arriba. Y el otro se iban para Martinengo, dijo. Y nosotros preguntamos, ¿quién es Martinengo? Y entonces ahí apareció y resulta que hay ingresos a la Casa Rosada de 11 horas de los agentes Araque, Sáez, Melo... ¿Vos sabés por qué son esas 11 horas? Eduardo, ¿sabés por qué son esas 11 horas? No porque hayan estado 11 horas, sino porque muy probablemente se retiraron en forma privada con la persona a la que fueron a ver, y entonces no le toman la salida, porque se van, no por la puerta, sino por ahí se van en el auto y demás. Entonces, al final del día, cuando la custodia de la Casa Rosada dice, che, tenemos un tipo adentro que nunca salió, bueno, lo ponen saliendo en la última hora. Me gusta, vos sos mejor pensado que yo, yo pensé que... No, es que por eso, eso lo explicaba. Entraban a la oficina de Martinengo y podían ir a la oficina del jefe de Martinengo, pero eso es porque yo soy muy mal pensado. Pero es que podían hacer lo que querían y podían irse. Esto demuestra la verdadera cercanía que tenían con la gente a la cual iban a ver. Esto lo contaba Gabriel Morini, se dio cuenta él, que efectivamente, porque aparecen saliendo 11 y 59 de la noche. Ah, cuando ya... Es el momento que cierran ellos y tenían gente adentro. ¿Entendés? Ustedes tienen que consignar que se fueron, porque se habían ido, pero se habían ido en el auto con el chofer de Martinengo o con el chofer de Macri o andas a ver con quién. Acordémonos, acordémonos, que en las escuchas del 2009, que escucharon a Sandra Macri y a su pareja y al Sergio Burstein, que era el dirigente de la comunidad del Grupo 18J, y al negro Carlos Ávila aparecía en esos... También, también. Acordémonos, para hacer eso, como ellos estaban gobernando la ciudad de Buenos Aires donde tenía el gobierno nacional, usaban a los jueces de misiones que en causas que se debatían en misiones inventaban el nombre Sandra Macri y Sergio Burstein y nunca se iba a enterar nunca ni Sergio Burstein ni Sandra Macri que estaban siendo espiados desde misiones para pedirle acá a la oficina de... Porque estaban denunciados, la cobertura era que estaban denunciados por narcotráfico, por homicidio y demás, todas cosas inventadas. ¿Y por qué digo esto? Porque esos dos jueces fueron destituidos en juicios de consejo de la magistratura de misiones o nacionales, porque creo que, no sé si eran provinciales o federales, pero fueron destituidos con el procedimiento que establece la Constitución. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo el 29 de diciembre, el 29 de diciembre del 2015, le dan el sobreseguimiento a Mauricio Macri? Sí. Estaba todo. Ahora se repite como doble tragedia lo que están haciendo. Porque está claro que hay uno solo que le gusta espiar y saber qué pasa. Porque espio a los propios, inclusive. Eduardo, gracias y vamos a seguir consultándote. Y atención, la comisión va a tener mucho trabajo, ¿eh? A disposición, ¿eh? A disposición. Un abrazo grande. Un abrazo, Gato. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, reiteramos, a esta hora de la mañana 14 detenidos en la causa que involucra a Mauricio Macri por el espionaje ilegal organizado en la Argentina de Macri durante los últimos cuatro años. Los ex espías Araque y Ruiz y Saez. Facundo Melo, Araque, Saez. La más importante hasta ahora, Susana Martinengo. Es la primera ocupante de la Casa Rosada de Macri que va detenida, ¿eh? Es la primera y da toda la sensación que no va a ser la última. Está... La Casa Rosada de Macri